Música 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 FIJ Música Es un carrito loco, 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 se tira de los dulces y de las materias. Mi jevita es una loca, ella se divierte pero no se lo toque, la gente se toca. Y ella se lo prendía como la merita, ella se que no se pide, ella se que no se pide, ella se pide solo porque tengo que la vida, con la bolita de Momiku, y ella sabe quien se lleva a este reto en movimiento. Mi jevita es un carrito loco, 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 se tira de los dulces y de las materias. Mi jevita es un carrito loco, 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 se tira de los dulces y de las materias. ¿Cómo tú te tiras del dulce? Y eso no se te descoce, vamos a dejar la fiesta pa' de acuerdo a las doce, yo quiero que te tire de nuevo y lo goce. Soy un muchacho simpático, que te dan las heridas de psiquiátrico, quiero hacerte el amor en el ático y presentarte a pedido el maniático. Mi jevita es un carrito loco, 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 se tira de los dulces y de las materias. Mi jevita es un carrito loco, 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 se tira de los dulces y de las materias. Mi jevita es suicida, ella se pira de los accidentes y mide a su paracaídas. Por razón te digo que eres un carrito loco, 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 loco. Por la noche fumamos los de gozo Si yo estoy loco y tú eres loco y sabemos que nos queremos Muy bien, te hace que el barrio que tenga freno Ahora que respiras te refiero a dormir La última vez me pachitas en dos Ahora denunciaste, voy a ponerte en la red Ahora la policía le voy a dar la que Si tú no quieras te pones letal Te vas a estrangular con tu hilo dental La muchacha tú te pones como te pones Agua y cola, se chupa, su perro no se gana En la cabina, su gacina, sonreina Mi jevita es una fiera, mi jevita está contando Como quiera que la mire, ella siempre cae en pato Mi jevita es una fiera, mi jevita está contando Mi jevita es una fiera, mi jevita está contando Tan más loca que Shakira Mi jevita es una fiera, mi jevita está contando Tan más loca que Shakira Mi jevita es una fiera, mi jevita está contando Lançando, mi jevita está contando Mi jevita está contando, mi jevita está contando D.J. Goms o Fanny García La Voz, agárrate que te cae, te cae, te cae. Esto eres guay, dame en el pico con escape, esta es la combinación. Uno me ve la aleta, otro no sabe que yo soy un tiburón.